Capitán Fantástico, estrenada en 2016, es una película que logra ser entretenida y plantea una reflexión acerca de la sociedad moderna, como afirma su director y guionista Matt Ross. Se trata de la historia de Ben Cash, interpretado por Vigo Mortensen y sus seis hijos que varían en edad. La familia Cash vive aislada en el bosque, sustentándose de la casa y de productos extraídos de su propia huerta. Desde el comienzo observamos que la organización que llevan a cabo no es improvisada. Durante toda la crianza, los niños y las niñas recibieron educación práctica para sobrevivir en medio de la naturaleza. Cabe la comparación con el film Into the Wild, que trae a la pantalla el caso real de Christopher Johnson McAndells, que con el fin de aislarse de la sociedad, lleva un viaje en soledad rumbo a Alaska. A estas dos películas se las podría catalogar como antisistema, pero Christopher, a diferencia de los Cash, estaba mal equipado y poco preparado para sobrevivir en el mundo salvaje, y fue incursionando sobre la marcha, lo cual le valió su destino. Ben Cash se encarga personalmente de la educación de sus hijos. Estos demuestran tener una gran capacidad de absorción de conocimientos, inventada sobre una rigurosa disciplina. El vuelco argumental se da cuando Leslie, la madre de los niños, decide quitarse la vida. Ben entra en conflicto con el padre de su compañera, que quiere para su hija un funeral cristiano en contra de los deseos de esta de ser cremada en sintonía con su conversión al budismo. El abuelo de los niños, para imponerse, amenaza a Ben con arrestarlos y se acerca a la ceremonia. Por pedido de sus hijos, Ben decide viajar para cumplir la última voluntad de su mujer. Transportándose con un viejo autobús hacia la ciudad, se nos procura mostrar el binomio civilización-naturaleza. En una de las paradas se da un encuentro entre los niños de Cash con sus primos, hijos de la hermana de Leslie, Harper, interpretada por Katherine Hamm, criados bajo los parámetros establecidos por el sistema. En la escena, Harper censura a Ben para hablar de determinados temas, como sexualidad o de la salud mental de Leslie, argumentando que los niños no deben estar presentes. Esta escena puede reflejar muchos encuentros familiares. Los adultos creen preservar a los pequeños de ciertos asuntos que puedan llegar a herir su inocencia. No obstante, en muchos casos existe una incapacidad para explicar, y por eso la evasión del tema. En la escena posterior se intenta, con marcada intención del director, mostrar la hipocresía reinante en los hogares cuando se ve a los hijos de Harper jugando a unos videojuegos llenos de violencia, en donde la inocencia quedaría descuidada. En contraposición, Ben no le escapa a nada. No titubea en responder interrogantes considerados incómodos con el fin de que sus hijos entiendan la realidad. En Capitán Fantástico se hace una crítica hacia lo que es el sistema educativo. Harper le pide a Ben que lleve a los niños a la escuela. Ben asegura que sus hijos están mejor educados bajo su ala. Llama a su hija Saha, la pequeña actriz Shree Crooks, y le pide que interprete los fundamentos de la Constitución de Estados Unidos. Saha procede a esgrimir un complejo argumento que supera al de sus primos, educados en la escuela tradicional, que con más edad apenas pueden esbozar una vaga definición. Es interesante cuestionarnos el rol de la escuela, su burocratización y empobrecimiento en contenidos, pero estando dentro de esta. Es decir, plantearnos en qué aspecto se puede mejorar la educación sin caer en una salida individualizadora que promulgue solo la enseñanza en la casa. En primer lugar, la escuela es un lugar necesario de socialización entre pares. Además, ésta se debe encargar de la educación independientemente de los valores familiares del estudiante. Por ejemplo, el dictado de la ESI, la educación sexual integral, es obligatorio en las escuelas públicas y o privadas en Argentina, más allá de las creencias que pueda tener cada familia. Asimismo, la educación no puede depender únicamente del nivel intelectual que tengan los responsables de la casa. Más allá de que el aprendizaje exclusivamente dentro de la familia sea una conducta antisocial, establece cierta desigualdad en el acceso a los saberes, generando que no todos los niños partan de la misma base. Si bien este aspecto homogeneizador de la institución educativa es cuestionado, al mismo tiempo es igualador en cuanto al acceso al conocimiento. Acertadamente, algunos de los hijos de Ben le piden ir al colegio ya que no se creen capacitados para afrontar la realidad e interactuar con los demás al considerarse raros. Frecuentemente, el film cae en varias contradicciones. A los Cash se les asignan lecturas complejas de teóricos críticos del sistema capitalista, como Marx. Se los escucha fundamentar acertadamente de que el poder tiene que estar en manos del pueblo, pero completamente aislados, más lejos de la gente no pueden estar. Por lo tanto, esas lecturas terminan cayendo en saco roto. Además, esos libros y esas ideas son fruto de una vida en sociedad y del trabajo colectivo. De nada sirve recitar argumentos valiosos frente a la soledad del bosque. Otras críticas deslizadas en la película pueden ser acertadas, como por ejemplo la cuestión de la mala alimentación que tenemos. Ben se niega a comer en un lugar de comidas rápidas, pero luego termina robando productos de un supermercado y saboreando una torta con crema batida. El personaje de Vigo Mortensen quiere transmitir a sus hijos ideales igualitarios en contra de cualquier tipo de opresión. No obstante, él es el patriarca del grupo. Él decide qué se hace o se deja de hacer cayendo en el culto a la personalidad. No es casual que el film se llame Capitán Fantástico. Con razón, esto mismo se lo cuestiona a uno de sus hijos cuando se revela frente al orden que se le impone. El vestuario es más que significativo. La indumentaria de los personajes está fuera de tiempo, en desuso y es algo histriónica. Parece simbolizar la rebeldía y el desencanto del sueño americano. La fotografía, exaltando la belleza del mundo natural, acentúa la idea del director tendiente a romantizar la vuelta a un estado primitivo. Ben, que es la propia voz de Matt Ross, según lo confiesa en una entrevista, es un personaje carismático que parece ser una buena e inteligente persona, desapegada de los bienes de consumo. En cambio, los familiares de Leslie, que piden por la escolarización de los niños, son gente con un alto nivel adquisitivo que se muestran soberbios y fríos. Estas características las encarna al extremo el abuelo de los chicos. Casi al final de la película, la crítica hacia la escolarización se matiza. Ben acepta que el hijo mayor vaya a la universidad y que sus otros hijos concurran a la escuela. Su decisión se fundamenta, según su juicio, en que con el extremo aislamiento se puso en riesgo la vida de su familia. Capitán Fantástico es un film que intenta actuar como espejo, evidenciando la decadencia del mundo contemporáneo. Sin embargo, expone una salida individual concerniente a una clase privilegiada que tiene las herramientas intelectuales y materiales para poder garantizar la propia subsistencia en aislamiento. Se pueden rescatar algunas críticas hacia el sistema educativo actual, como la necesidad de incentivar la creatividad de los estudiantes y otorgar una educación de calidad, sobre todo para el sector más pobre de la sociedad. Pero la emancipación social no puede partir solo de un emprendimiento familiar, sino del conjunto de la comunidad, de cuya lucha puede nacer un mundo verdaderamente igualitario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!